¡Llegó! ¡Se vino! ¡Llegó! 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 Me sube la adrenalina por todo el cuerpo cuando me rozan me pongo bélico, sabroso, sabroso, sabroso ¡Llegó! ¡Llegó! Y cuando escucho un vayanático como éste ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Llegó! 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 ¡Gracias! Quiero enviarle un saludo a las mujeres que están de este lado de la parte izquierda Así es como se viene a rumbear, así es como se viene a gozar, así Pero así quiero que estén los de la izquierda, los de la derecha, los del centro Los que están aquí adelante también Porque aquí se vino a gozar, aquí se vino a rumbear y a escuchar buen vallenato ¿Es así o no es así mi gente? ¿Dónde están los rumberos? Las manos, los pañuelos, los ponchos, los sombreros ¿qué dicen? Arriba, 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 arriba ¡Es, es, es! ¡Así es! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! El paseo de Banda Biela, hermanito de J.R. Mica El paseo de Papá Roberto El paseo de Papá Roberto El paseo de Papá Roberto ¡Histeria, mujeres! ¡Arriba! 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 Porque a mí me gusta poner ambiente Y si hay problema no le doy mente Eso es mi tristeza, no es mi gente Yo me vine para rumbear Cuando las mujeres oyen esto Le cae un mente que saco Saca que mente y cuando me rosa Me pongo bélico, sabroso, sabroso, sabroso Y cuando escucho que hay anantico como este Ay, ponte pila porque soy yo quien está modado a pegar Ay, suena, 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 suena acá Ay, guacharaca Quiero que la conga me repique para emocionarme Y valero, muestra tu veneno que ya le seca Y aquí le presento a mi conjunto que es inigualable A Alexa gordito que la vuelve loca Porque ahora somos nosotros los que se pone loca Y todo el mundo brincando, brincando, brincando Y de esta manera quiero saludar A la gente de Barranquilla La gente de Santa Marta De Montería De Cicerejo La gente de Sagún La gente de Medellín Los paisita La gente de Bogotá La gente de Valledupar La gente de Bucaramanga En fin Una gente que no puede faltar Es de donde vengo yo Mi gente Guajira Abrazo para ustedes Pero el que se me olvidó No es culpa mía El cariño es para todos La gente de Domil En fin Yo digo que el vallenato Es un solo idioma Y todos tenemos que estar unidos Por nuestro querido vallenato Por eso A todos los que mencioné Y a los que no mencioné No es porque no quise Sino que se me pasa Se me olvidó Pero los quiero ver unidos Todos con las manos arriba Todos Todos Colombia Colombia Arriba Colombia Arriba 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 colombiano, una bulla brocha Muchas gracias Gracias